Bueno, nosotros somos los trabajadores de educación que venimos llevando medidas hace bastante tiempo y nosotros estamos en el marco de paro provincial de arte de 48 horas. Ya habíamos decidido la semana pasada hacer esta manifestación acá en la puerta de la torre que tiene que ver con la parte del acta que para nosotros nos están cumpliendo y estamos reclamando que nos llamen nuevamente en orden de policía a llevar adelante un diálogo para llevar adelante las respuestas de todo lo que quedó planteado en el acta del 5. ¿Por qué la provincia hace que los trabajadores lleguen a esta situación? Mirá, yo creo que están, en realidad hay como un abandono de las situaciones y estamos frente a una aprobación de presupuesto en cualquier momento que va a llevar más angustia para el año que viene, frente a que no sabemos qué pasa con Nostro Saguinaldo. Pero creo que de alguna manera están provocando este desborde de los estatales que están dispuestos a luchar por el salario, por el ranqueo, por un presupuesto digno para el año 2013. ¿Fue el peor año de los trabajadores estatales? Yo sé bastante que trabajo y me parece, no sé si es el peor, pero es uno de los peores. Lo que sí puedo decir es que la peor gestión es la de Nora de Lucía en el Ministerio de Educación, sin ninguna duda, porque en poco tiempo las primeras cosas que eso pueden pedir a los compañeros querer ajustar por menos de tres meses en la Dirección General de Escuela. ¿Sienten que es una provocación que Nora de Lucía siga con estas medidas y no atienda los reclamos de ustedes? Absolutamente. Nosotros eso es una provocación por provocación. ¿Vos sabés qué? Para cada cosa que tenemos que hacer, la liquidación de un compañero de cinturas extras, el lobiático, la movilidad, lleva a que no manifestemos, que entremos a las direcciones. Todo es, pareciera ser que ellos están continuamente midiendo fuerzas y nada está llevando los cargiles. Es una gestión que rápidamente se tendría que solucionar todo esto con una reunión o con llamar a los representantes gremiales mismo. Para todos, por si crean ellos en la situación que, poco por nosotros ser violenta, creo que no es violenta, sino que es confundente, que somos muchos compañeros luchando por nuestro salario. Por último, la gestión habló de que hay muchas personas que cobran su sueldo y no trabajan, o los llamados ñoquis. ¿Ustedes qué pueden decirles? Nosotros no tenemos conocimiento de todas esas personas, pero si las hay, quienes siguen, y realmente nosotros estamos en contra de trabajadores que se llamen ñoquis. Nosotros lo que queremos es que cobran todos los compañeros que trabajan continuamente y que se signifique nuestro laburo con un salario acorde a lo que nosotros nos merecemos. Si hay ñoquis y todo eso, bueno, nosotros estamos dispuestos a que sigan blanqueando esa situación y ojalá que no haya más. No estamos en contra de eso.